Muy buenos mediodías a todos. En nombre del diario El Cronista, la revista Apertura y Banco Macro, les damos la bienvenida a esta octava edición del Encuentro Pymes Rosario. Mi nombre es Elisa De Pejer, soy la editora de Economía y Política del diario El Cronista y bueno, vamos a estar acompañándolos durante toda la jornada con diferentes paneles para analizar la situación de la coyuntura electoral que enfrenta el país, la situación de las pymes y por eso queremos agradecer muy especialmente a todos los oradores que en el transcurso de la jornada nos van a estar acompañando en este encuentro y también a los sponsors que nos están acompañando como siempre. Iniciamos ahora, los invito a comenzar con los primeros paneles de esta jornada. Bueno, entonces para dar comienzo a este encuentro vamos a iniciar con un tema que seguramente genera expectativa en todos los sectores, en el sector político absolutamente, pero también en la situación, en el escenario económico y en la situación propia de las pymes y que tiene que ver con el próximo desafío electoral que vamos a enfrentar los argentinos con las PASO en el mes de septiembre y las elecciones legislativas generales en el mes de noviembre. Para ello tenemos un panel con figuras muy importantes que nos van a estar un poco tratando de explicar cómo es el escenario electoral y sobre todo en un marco de pandemia. Está Lucas Romero, que es director de la consultora Sinopsis. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También está Juan Mayor, director de la consultora Opinaia. Muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos vía Zoom también a Guillermo Coan, que es periodista, es columnista también del diario El Cronista. Así que, bueno, buenos días, Willy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hola, Eli, no estoy solo, estoy con un grupo de plomeros aquí trabajando en el edificio. Así que, digamos, vamos a tratar de que no perturbe mucho la reunión. Pero bueno, algo de actividad, como se ve, digamos, todavía existe. Así que, bueno, muchas gracias y a disposición, por supuesto. Un abrazo también a Lucas y a todos los colegas. Willy, arranco por vos. Entonces, ¿cómo estás observando el escenario preelectoral? Hablamos, recién lo planteábamos, en un contexto diferente por lo que significa la pandemia, por lo que significa también el debate entre economía y salud instalado ahí en esa discusión. Bueno, yo creo que la gran duda que todos tenemos es cómo puede hacer Argentina para recomponer confianza, porque en definitiva recomponer confianza es lo que va a permitir, incluso para las pymes, de alguna manera, algún futuro en términos de que pueda haber un poco más de crédito, que pueda haber un poco más de consumo, que no se vaya concentrando cada vez más la economía en función, obviamente, de una Argentina que se va quedando cada vez más chiquita, con el problema de siempre, que son mucho más dólares los que salen que los que entran. Y bueno, obviamente, el desafío de la Argentina es tratar de que los que haya más dólares que entran, que los que salgan. Y por supuesto que eso tiene mucho que ver con la situación política, con, obviamente, el resultado electoral, cómo se interprete ese resultado, porque desde el punto de vista macroeconómico, y no para aburrir con ese tema, y bueno, es muy probable que la Argentina, después de las elecciones, creo que será el lunes 15, no sé, ahora ya la cifra, los días, creo que es el 15 de noviembre, después de las elecciones, la Argentina va a estar en una crisis y probablemente más profunda que la que tenemos hoy, tanto en términos socioeconómicos, Dios quiera que no siga profundizándose la crisis sanitaria, pero en todo caso, aún si no fuera bárbaro con todo lo que el gobierno planea en materia de vacunación y demás, bueno, el camino de salida todavía sigue siendo muy largo, ¿no? Y bueno, y por supuesto, ¿quién se va a hacer cargo de esa crisis? ¿Cómo va a gobernar el presidente Alberto Fernández los últimos dos años de este que es su primer mandato? Y ahí yo creo que hay realmente muchas, muchas dificultades, muchas incertidumbres. En el camino de aquí a las elecciones, y bueno, obviamente hay que tratar de administrar esa incertidumbre, por supuesto lo más probable es que tengamos una tensión en el mercado cambiario, que tengamos una tensión en materia inflacionaria, y bueno, todo eso es un escenario complicado. También seguramente va a haber más pesos en la calle, va a haber muchos más pesos en la calle, bueno, y eso va a permitir en algunos sectores recomponer un poco la actividad, lo que pasa que como tantas veces ha ocurrido en la Argentina, en los procesos inflacionarios, que no es que hay una inflación del 15, hay una inflación del 50 acumulada, entonces puede ocurrir que uno vende, vende y no termina de saber al final del día si perdió o ganó plata, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser para las pymes también y para todos un escenario de una economía todavía de mucha sobrevivencia, ¿no? Así que con esto le paso la aposta a Lucas o a quien pueda delevelar un poco el intrínculis de, en definitiva, cuáles pueden ser los escenarios políticos postelectorales, porque me parece que de acá a las elecciones ya más o menos se sabe cuál es el plan del gobierno. En todo caso podemos discutir si la brecha cambiaria se va a quedar en 70-80, o si va a ir a 90-100 o a 100-120, digamos, para hablar en dólar blue, si el dólar blue es 170-180 o 180-200, todo eso es lo que se puede discutir de aquí a las elecciones. Pero, digamos, el modelo es el que más o menos el gobierno planteó. Bueno, después de las elecciones la crisis va a ser mucho más complicada, las inconsistencias van a ser mucho mayores. Y, bueno, también aparece un sector político, que es el que hoy parecería tener intervenido al gobierno, que yo lo presentaría en la síntesis del caso de la titular de Migraciones, Florencia Cariniano, digamos, ¿no? Es decir, que evidentemente hay un grupo de jóvenes muy radicalizados que toman decisiones muy extremas, como ha sido esta de prácticamente dejar a la Argentina aislada, ya no solamente de los turistas, no llegan insumos críticos porque se ha paralizado el transporte de carga en materia aérea. Cuando, por supuesto, ya estaba todo paralizado, porque la Argentina estaba con 2.000 pasajeros por día, cuando lo normal son 35.000 barra 50.000. Sí, claramente. Entonces, bueno, la pregunta es, ante las crisis que se vienen, digamos, bueno, las decisiones van a ser como las que tomó esta joven Florencia Cariñano, ¿a quién responde? ¿Hay algún control sobre esos sectores? Y bueno, creo que eso es lo que conforma el escenario, que por supuesto para la economía es complicado, porque eso no termina de generar, digamos, la suficiente confianza. No, genera incertidumbre. Esos son los desafíos que tenemos. Claramente, digamos, lo que vos referís, y que es una muestra contundente de las diferencias que hay dentro del gobierno y que de alguna manera repercuten en el proceso de toma de decisiones, generan incertidumbre en la economía. ¿La economía es un problema, Lucas, hoy para la campaña que tiene que encarar el frente de todos? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que si hay un dato de opinión pública que hoy es difícil de explicar, es el nivel de pesimismo en la gente. Y en esto creo que más allá de pequeñas variaciones que podemos encontrar entre colegas que sistemáticamente ocultamos la opinión pública, en un contexto donde uno supone que el año que viene con vacunas la situación sanitaria va a ser considerablemente mejor. Te pregunto, ese planteo que vos haces de pesimismo, ¿se relaciona también con cierto adormecimiento de la sociedad en este contexto? A eso iba, porque, fíjate ya el dato, más del 60% de la gente cuando vos le preguntás cómo cree que va a estar la situación económica del país de acá a un año, te dice que peor. Y yo creo que la mejor forma de explicar ese dato que yo tengo es un poco agarrándome de lo que comentaba Willy. Willy mencionó desconfianza e incertidumbre. Si uno se va al origen de este proceso político, en 2019 desconocíamos la situación de pandemia, el principal interrogante que planteaba este ciclo era cómo iba a resolver el desafío económico. Han pasado un año y medio y seguimos haciéndonos esa pregunta y creo que, me imagino las pymes mirando este proceso electoral y pensando, bueno, teniendo la expectativa de ver si el resultado electoral empieza a quitar un poco de incertidumbre y empieza a mostrar el rumbo, sea cual fuera la dirección del rumbo, pero un rumbo claro, creo que eso hoy no está claro, el gobierno no ha transmitido, digamos, hacia dónde quiere ir y eso contamina de desconfianza y de pesimismo a la gente. Juan, ¿vos crees que la definición de las listas del oficialismo, en un sentido u otro, de los sectores que conviven dentro del Frente de Todos, pueden despejar esa incertidumbre y marcar algún rumbo? Si las listas van a estar conformadas fundamentalmente por referentes de la cámpora, por ejemplo, o de sectores más cercanos al presidente, se mencionan algunos ministros. ¿Esto puede llegar a despejar la incertidumbre respecto de cuáles van a ser las señales del gobierno en materia económica después de las elecciones? Yo creo que hoy el panorama de incertidumbre, coincido con Lucas, pesimismo, hasta la categoría del ánimo social depresivo, ¿no? Hay una resignación a estar en una situación en donde la sociedad vislumbra que hay un declive permanente y no hay una salida, no hay una respuesta ni de parte del oficialismo y no hay una gran confianza hacia la oposición, porque también venimos de una situación económica previa en donde, bueno, el principal referente de la oposición, que es el expresidente Macri, también tiene una muy mala valoración por parte de la sociedad. Ahí hay todo un desafío por parte de la oposición. Pero centrándonos en el oficialismo, creo que hubo una gran expectativa por parte de algunos sectores oficialistas y de la oposición, relacionados con la oposición, de que sea un gobierno moderado. Y esta perspectiva de moderación, de construir un gobierno más centrista, más cercano a los gobernadores o al peronismo... Más tradicional. Más tradicional, algunos lo catalogan como racional, más racional. En los últimos, en el último año, a partir del promedio de la pandemia, después de aquella buena, tuvo el presidente en los primeros meses, fue un poco desechada por los otros sectores sociales. Y hoy en día me parece que el gobierno está, digamos, el oficialismo está avalado por el sector más radical del kirchnerismo. Entonces, en ese sentido, la conformación de las listas me parece que no mueve, parte del oficialismo no mueve la aguja en cuanto a sus posibilidades electorales. Hoy se percibe el gobierno como un gobierno en el cual las principales decisiones las toman los sectores más cercanos a Cristina y el kirchnerismo de la cámpora. Y esa es la percepción general de la sociedad. Por eso, ese electorado, que lo podemos denominar pendular, que vota bastante por la economía, que quizás en 2015 votó a Macri en el ballotage, y ese mismo votante votó a Alberto apostando a una moderación, a un cambio de derrumbo, va a definir un poco la situación y desde mi punto de vista, hoy el panorama hacia dónde se puede orientar es incierto. No tenemos claro a dónde va a ir ese voto, entonces. Un voto independiente, que es el que comentaba Juan. Hay un dato muy interesante. El gobierno, digo, confía en que ese voto va a terminar... Dos datos interesantes que caracterizan un poco la escena. Un poco para confirmar lo que dice Juan. Nosotros venimos detectando lo que denominamos desencantado, ¿no? Gente que votó al frente de todos y que hoy, si uno le pregunta si hoy fueran las elecciones qué decisión tomaría, te dice votaría otra fuerza política. Si vos agarrás ese universo desencantado, si lo cruzás con la imagen de Cristina, más del 85% tiene imagen negativa. Cristina Fernández. O sea, uno se imagina cuál es el motivo de desencanto, que es un poco lo que planteaba Juan. Ahora, hay otro dato también interesante y que tiene que ver con la pregunta que haces. Estamos viendo una participación más que proporcional de ex votantes del frente de todos en el universo de indecisos. Incluso en el universo de no voy a votar o no sé si voy a votar. Sí, desencantados con la política. Nosotros los llamamos los indecisos vergonzantes. Este idea de que quizás son ex votantes del frente de todos, no se animan a decir que volverían a votar al frente de todos. Están en duda, pero tampoco te dicen votaría tal o cual. Con lo cual, yo creo que esta etapa que está transcurriendo ahora, que es la etapa que yo digo donde votan los políticos, porque es la etapa donde los políticos definen las características de la oferta, quién va a ser el candidato, quién le va a imprimir una característica particular a esa oferta, es una etapa muy relevante que va a terminar el 24 de julio. A partir de allí veremos si aparecen ofertas que puedan seducir a esos votantes desencantados, porque me imagino que eso le va a imprimir una característica particular a la escena y mucho más desafiante para el oficialismo. Como, por ejemplo, la aparición de una eventual candidatura de Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque... Porque, digo, también desde la oposición dicen que va a ser funcional al gobierno. Lo que pasa es que ahí hay que pensar también y ponerse en la cabeza de esos votantes, que, digamos, probablemente sean votantes que votaron al frente de todos un poco deseando la discontinuidad del gobierno de Macri, desilusionados con lo que Cambiemos les había ofrecido, y hoy se ven desilusionados, y bueno, no es fácil el tránsito nuevamente hacia ese espacio que ellos quisieron discontinuar en 2019. Entonces, que aparezcan opciones alternativas, quizás son válvulas de escape para ese desencanto que a lo mejor no se termina de dirigir hacia una oferta que ve aún presente ahí adentro a Mauricio Macri, que, como decía Juan, sigue siendo un dirigente con alta imagen negativa. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? Yo digo, ¿qué percepción tiene la sociedad, sobre todo de los últimos movimientos e internas que tienen que ver con discusión de candidaturas más que de proyectos? Bueno, muchos hablan de moderados y duros dentro de Juntos por el Cambio. Sí, halcones y palomas. Asociamos más a los duros al sector más cercano a Macri y a los moderados al sector dentro del PRO más cercano a la red y Vidal, y fuera del PRO a ciertos sectores del radicalismo, entre quienes se destacan Cornejo, Martín Lusto y otros referentes que pueden surgir en provincia como Facundo Manes. Bueno, todos estos sectores más moderados tienen una imagen y una valoración mucho más alta en su imagen que Macri, Patricia Bullrich, etc. Macri particularmente se le asigna la responsabilidad de un fracaso económico. Entonces, Juntos por el Cambio, creo que se tiene que limpiar un poco esa imagen, sería muy difícil, me parece, que puedan volver a tener posibilidades de gobierno de la mano de una candidatura o de la imagen de Mauricio Macri particularmente. Y tiene que hacer un trabajo muy fuerte de presentarse como un gobierno o como una alternativa de gobierno de coalición, en donde se puedan integrar múltiples miradas, una mirada que reclaman estos sectores desencantados, que como dice Lucas, creo, coincido, va a ser difícil volver a traer. Pero desde mi punto de vista tampoco veo razones como para que perforen demasiado hacia abajo ese piso del 40-41% que obtuvieron en el año 2019, con una situación en donde se revalidaba un gobierno que había claramente fracasado en términos económicos, y entonces creo que ellos tienen que construir una alternativa que proponga algo nuevo, que proponga algo nuevo en relación al gobierno de Macri. Lo cual en este escenario que estamos... Y tiene una complejidad también, porque necesita por lo menos lograr más, bastante más del 40% para no perder las bancas que ganó en 2017, y entonces ahí se genera también una discusión respecto de cómo va a quedar finalmente la conformación en la Cámara de Diputados, sobre todo donde hoy hay una representación más pareja, pero el resultado de la elección de alguna manera lo va a alterar. Claramente. Bueno, en 2017, si mal no recuerdo, creo que estuvieron en esos valores a nivel nacional, pero bueno, más allá de eso me parece que deberían orientarse a renovar su propuesta, a incluir otros sectores, otros actores, a ampliar, y desde mi punto de vista sería un error poner en el tope de las cabezas de listas a referentes claros del gobierno, sobre todo el fracaso económico de Mauricio Macri. Por lo decís, ¿por quién en particular? Hablo específicamente, no creo que el expresidente se presente, pero hablo de sectores más... Bullrich, por ejemplo. Demasiado identificada con esa gestión. Sí, en paralelo, esto es a título personal, considero que sería un error desde el punto de vista político para María Eugenia Vidal presentarse como candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Es un error. Desde mi punto de vista sí, porque ella, para empezar, la Ciudad de Buenos Aires es una elección que la oposición Juntos por el Cambio tiene prácticamente ganada, entonces prácticamente no sería un pergamino en el cual ella se pueda posicionar de cara a futuro, de cara a 2023. Pero ustedes miden dirigentes, ¿cómo es la imagen de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires? Yo la tengo muy bien posicionada, creo que es una elección muy complicada de ganar para Juntos por el Cambio, pero a veces es mejor perder dando una lucha que ganar una elección que ya está ganada. Pero bueno, eso es una interpretación personal que hago de los datos. Willy, te pregunto, ¿qué esperan los principales sectores económicos como resultado electoral? Si hoy tienen que decir, bueno, va a ganar el gobierno, va a ganar la oposición, ¿cuál es la expectativa? Y a partir de eso, ¿cómo se siguen o cómo siguen? Bueno, yo creo que vos viste un poco en el clavo recién, Eli, a propósito de la situación en la Cámara de Diputados, porque en definitiva, yendo a los bifes, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Es cierto que ese gobierno moderado no existió y que, digamos, Cristina y lo que representa Cristina, Axel, la Cámpora y demás, intervinieron y le intervinieron en el gobierno a Alberto Fernández? Eso evidentemente está claro. Pero tampoco avanzaron las cuestiones institucionales más sensibles, es decir, el cristinismo, si querés, no pudo cargarse ni la Constitución, ni la Corte, ni la reforma judicial, ni la ley de nombramiento de fiscales, y sobre todo de remoción. Esas, digamos, tampoco se pudo estatizar Vicentín, es decir, el resultado electoral que lo puso Alberto Fernández fue 48-41, no 53-17, como había sido en el 2011 Cristina, ¿no? Entonces, yo diría, la primera pregunta es si el resultado electoral va a mantener ese límite o lo va a profundizar, cuánto influye si la oposición termina unificada o dispersa, hoy parece cada vez más dispersa que unificada, pero aún dispersa, bueno, haciendo las cuentas, bueno, hay que ver cómo reaccionan los bloques que, digamos, que no han votado los proyectos radicalizados, los cuatro de Córdoba de Schiaretti, los que supuestamente eran de Masa, los de La Baña, bueno, todo eso hay que ver cómo se alinea después de las elecciones, porque obviamente tenemos que empezar el ABC, es decir, sin instituciones no hay inversiones, entonces lo primero que hay que resolver es si efectivamente el resultado de la elección va a significar un límite mayor al que existe, menor al que existe, para el avance de reformas institucionales, digamos, que puedan afectar en definitiva los derechos de propiedad y los derechos de libertad individual y económica, tal como están consagrados en las leyes que rigen hoy. Eso es, aunque parezca un tema muy, muy grande, y bueno, es un tema que un poco se pone en discusión, ¿hasta cuándo, hasta cuánto, lo que el presidente llama las ideas locas, van a seguir teniendo límite, tanto en la justicia, como en el poder legislativo? Creo que ese es un dato relevante, ¿no? Y en todo caso, como los sectores radicalizados que hoy lo tienen intervenido al gobierno del presidente, ante el silencio de los gobernadores, de los sindicatos, de los intendentes, de Sergio Massa, de todos los que, teóricamente, le iban a poner un límite a Cristina, bueno, hay que ver si ese límite se lo pone el padrón electoral o al revés, si todavía le da más poder, porque bueno, eso es en definitiva lo que me parece que va a regir el día a día de lo que venga, vuelvo a repetir, después de las elecciones, primer tema, ¿vamos a arreglar con el fondo o vamos a desvoltear con el fondo? Yo ya sé lo que piensan, digamos, los sectores radicalizados de izquierda que la tienen rodeada a Cristina, ya sabemos, o sea, Axel, Fernanda Vallejo, Carlito Heller, bueno, ¿eso es lo que viene después de las elecciones? ¿O al revés? ¿O, digamos, reaparece Guzmán más fortalecido la racionalidad? Creo que eso son, es un poco las primeras señales que se esperan en el mundo económico respecto de la política, ¿no? Y después, como dice el profe de Pablo, y después hay que seguir remando, seguir sobreviviendo y tratar de no fundirse de aquí a fin de año, ¿no? Con un manejo, por supuesto, que va a ser muy complicado de los stocks, de, digamos, de qué haces con los pesos, de cómo repones mercadería, bueno, digamos, la vida cotidiana, ¿no? Eso, eso está, creo que se viene otra vez un conflicto con el sector agropecuario. Seguramente. Eso va a influir, obviamente, eso va a influir en el interior. Ya creo que hay una convocatoria bastante fuerte para el 9 de julio. Bueno, son todos elementos que me parece que también van a estar presentes. que también van a estar presentes.